Inicio con esta sesión solemne de ayuntamiento. Cedo el uso de la voz para dar inicio con esta sesión al secretario del ayuntamiento del municipio de Celaya, el maestro Jorge Luis Gámez Campos. Pueden tomar todos sus asientos. Muchas gracias. Muy buenos días, integrantes del ayuntamiento. Vamos a dar inicio a la quinta sesión solemne del ayuntamiento de fecha 10 de octubre del año 2022, correspondiente al acta 44, diagonal 2022. Punto número uno, lista de presentes, presidente municipal Francisco Javier Mendoza Márquez. Regidora, Fátima González Reina. Se ha distinguido al profesor Fidel Primera Vargas. Se solicita al profesor Fidel Primera Vargas favor de pasar al frente para la entrega de este conocimiento y discusión importante de este programa de la invitación. Aplausos. ¡Aplausos! Que no es brillante, hasta que se 사실 es unnieu AUF-1. ¡Aplausos! dos mil veinticuatro y dice lo siguiente siendo el 10 de octubre del año dos mil veintidós en sesión solemne del ayuntamiento se otorga el presente reconocimiento es el ayense distinguido al profesor Fidel Rivera Vargas por su desempeño profesional y su trayectoria artística como compositor y músico, por lo cual ha sido merecedor de inminables premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional firma el ayuntamiento en pleno muchas gracias, felicidades y enhorabuena y aquí seguimos todavía sembrando porque en la vida toda la vida debe ser un sembrador y nunca debe sentirse terminado, siempre tenemos algo que aprender hasta el último momento muchas gracias ayuntamiento de Zelaya muchas gracias ingeniero Javier Mendoza Márquez a quien vieron mucho de hace mucho tiempo ya saben que es un gran cariño y una gran amistad del ayuntamiento la gran mayoría también amigos ya de hace tiempo de hace muchos años no les digo cuantos porque van a sacar las cuentas de cuantos años tenemos que no les da pena en nada bien pues muchas gracias agradezco mucho nuevamente y les reitero que siempre seguiremos trabajando porque Zelaya suene a nivel nacional a nivel internacional y en todas partes sentirnos que Zelaya tiene cosas muy bonitas y que Zelaya crece y que Zelaya tiene mucho queda Zelaya bonito ser ella que la amo porque de aquí soy Zelaya Pidel Rivera Presidente que me hace 30 años gracias muchas gracias saludo también con mucho afecto y cariño a nuestro senador de la república grande bienvenido siempre a tu casa gracias por acompañarnos al maestro José Romero a mi querido amigo también de toda la vida Carlos Navabrete a Rosy Rosy que bueno que están por aquí con nosotros muchas gracias por supuesto al ayuntamiento que en cuanto supieron de la propuesta que se hizo para el nombramiento de serpiense distinguido de Iberio Rivera todos en plazas inmediatamente me dijeron adelante Pidel Rivera Presidente que me hace con tu padre hace 30 años gracias muchas gracias saludo también con mucho afecto y cariño a nuestro senador de la república grande de la república grande y bienvenido por siempre a tu casa gracias por acompañarnos al maestro José Romero Suigas gracias a mi querido amigo también de toda la vida Carlos Navabrete la Rosy la Rosy Rosy que bueno que está por aquí que nosotros muchas gracias por supuesto al ayuntamiento que en cuanto supieron de la propuesta que se hizo para el nombramiento de serpiense distinguido de Iberio Rivera todos en plazas inmediatamente me dijeron adelante una obligación de todo compositor así nos lo indica nuestro presidente maestro Martín Urieta decir el nombre del autor cada persona que vaya a cantar decir quién es el autor quiero iniciar con un compositor que yo admiro mucho que es Álvaro Carrillo y después cantaré una canción mía solamente cantaremos dos canciones porque viene un elenco muy bonito de unas chicas muy talentosas dice así yo que fui del amor ave de paso yo que fui mariposa de mil olores hoy sigo la nostalgia de tus brazos de que estos ojazos de Dios tus amores ni calas ni lágrimas me adoro me adoro más unos con la calma y el sacievo perdona perdona perdón ya me lo ruego perdona el andarío que hoy te ofrece el corazón hay ausencias que triunfar y la nuestra triunfó amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó y cuando yo me muera ni luz ni llanto ni luto ni nada más hay un cómico tan solo quiero paz solo tu corazón si recuerdas mi amor mi lágrima y llévame por última vez y en silencio miras una plegaria y por Dios olvidarme después y en silencio muchas gracias ¡Gracias! 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 La ausencia hacia ti y la nuestra dejó, amémonos ahora por la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera ya iluminando, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas el amor, una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después.